A ver... A ver... A ver... Hola... Se envió la invitación a Lorena... Ahora sí, hola... Bienvenidos... Bienvenidas... Bienvenidas... Vale... Sí... Ahí, ahí... Ah, ¿aquí? Espérate que estoy al revés... Un segundo... Ahora sí... Muchacho... Ahí estoy... Hola... ¿Qué tal? Estoy en la playa... Mira que las cosas en la vida son fáciles y nosotros nos complicamos, eh... Nada, ya nos vemos, ya nos vemos... ¿Me voy a sacar? Yo te oigo... Te escucho bien... ¿Me oyes bien? ¡Ay, qué calor! Es que no os oía... ¿Me oyes bien? Sí... Vale... ¿Me oyes? Sí, te oigo... Te oigo perfectamente... Bueno... Bienvenidos... Bienvenidas a todas y a todas... Bienvenida Lorena... Gracias por estar aquí... Y por aceptar esta invitación... La verdad es que... Bueno... Creo que te lo comenté desde el principio... Que... Estaba con la idea de poder... Charlar y entrevistar con alguien que supiese de... De Reiki... Y bueno... Apareciste tú y estas cosas del universo... Y bueno... Vamos a disfrutar de este mundo... De esta visión que tú tienes... Y todo lo que tú... Deseas compartir... Bueno... Para las personas que vayan entrando... Bienvenidos y bienvenidas a todos... Y a todas... Esperemos que disfruten mucho... Y bueno... Lorena Cerbero... Lorena... ¿Tú de dónde eres? Soy de Madrid... Por Lorena Cerbero... No hay ninguno de los que me conocen... Sí... Reiki Flor de Jade... Y Adriana... Esta... Que se llama Lorena... Bien... Pero si soy Lorena... Soy de Madrid... Bueno... Para las personas que te conozcan... Y las que no... Porque hay mucha gente que te ve por primera vez... Y bueno... Quiere saber de ti... Tú eres mamá Lorena... Sí... Sí... A tope... Intensivo... Tengo una cría de 5 años... Entonces... Pues ahora mismo... Imagínate... Colocándola con la abuela... Para poder hablar... Y... Difícil llevar... Trabajo... Reiki... Y una cría... Tan chiquitina... Pero bueno... Es interesante... Pero no se puede... Bueno... Es importante... ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque mucha gente se da algo... Y siempre nos ayuda un poco a... Abrir el panorama mental que tenemos... ¿No? A veces de ciertas estructuras... O formas de pensar... Reiki Flor de Jade... Es tu... Perfil en Instagram... Es como tú te mueves en tus redes sociales... Y la gente te conoce de esa forma... Porque tú trabajas con las... Terapias alternativas... ¿No? Concretamente... Con el reiki... Tiene nada que ver... Con eventos... Y por las tardes... Principalmente... Reiki... Reiki... Reiki Usuit tradicional... Reiki Karuna... Reiki Egipcio... Reiki Angélico... Lo que pasa es que las terapias alternativas... Que dices tú que ves... A lo mejor que pongo en Instagram... Son herramientas que voy usando... ¿No? Entonces sí que me gusta que la gente... En los vídeos no solo vea... Si tú les hablas solo de reiki... Esto es reiki... Tal, tal... La gente... Se aburre un poco... ¿No? Hay que intentar que vean... Pues que reiki no solamente es... Imponer las manos... O hacer la técnica... Que también hay herramientas... Como los cuencos... Los péndulas... Infinidad de cosas... Infinidad de meditaciones... De canalizaciones... Usa la energía... Que también pueden aprender... Entonces voy... Enseñando un poco... Que reiki es mucho... O sea... Es una visión... Una visión... De la vida de otra manera... ¿No? Aprendiendo un montón de cosas... Que te ayuden... No solo reiki... Es... Yo sé reiki uso... Y uso estas técnicas... No... Es una visión... Ante la vida... Distinta... En... Que ya estás viendo... Es otro prisma... Ese prisma... Te incluye... Joder... Pues desde saber... Que tú tienes que estar meditando... Para que tu... Vibración esté más alta... Que no estamos hablando de reiki... ¿Ves? Desde saber... Que tienes que comportarte... Uy... Reiki tiene principios... De una manera... Porque comportarte de otra... Te baja... Yo siempre hablo de frecuencia... De vibración... Y tú no vas a estar bien... O sea... Es una... Un prisma diferente... ¿No? De caminar ante la vida... Y entonces... Intento explicar un poco... De todo un popurrí... Este prisma... Es reiki... Que tengo yo... Vamos poquito a poco... Lorena... Porque... Yo entiendo que este... Es el mundo tuyo... Y hay gente que te puede estar... Escuchando ahora... Y no sepa... ¿Qué es reiki? Otras personas... Si lo practiquen... Y sepan... De lo que están hablando... Y vamos a ir poco a poco... Porque a mí me gustaría... Preguntarte... Eh... Una pregunta que siempre... Suelo formular... A los invitados e invitadas... Es algo... Muy especial... Y yo quiero preguntarte... ¿Con qué soñaba Lorena... Cuando era pequeñita? Ser veterinaria... Absolutamente... Es... Mi pasión es... Los animales... Pero claro... Soy alérgica... A los animales... Y me mareo con la sangre... O sea... Que el camino no... No era bueno... Así... Aún así... Estas protectoras... Tengo animales... Pero... Ya para veterinaria no pude... Era... Lo tenías claro... Sí... Pero no se pudo... O sea... No... Es que llevo sangre y me caigo... Y soy alérgica asmática... A... Sobre todo perros... Gatos... No puede ser... Pero bueno... Y para mí fue un castigo... Fíjate... Un castigo... Es decir... ¿Por qué señor me castigas? Siendo alérgica... Lo que más amo... Porque es pasión... Pero bueno... Luego pues... Entiendo... Tienes que puestir en otros animales... No lo sé... Como las nifas... Otros bichos... Siempre estoy rodeada de bichos... Los que menos alérgica me den... Pero no son castigos... Que no debería ir por ese camino... Aunque sea tu pasión... Tienes que ir hacia otros... Bueno... Quizás... Es que yo lo tenía tan claro... Pero bueno... No pudo ser... No pasa nada... O sea... A estas alturas de mi vida... Bien... Y... Lorena... Cuéntanos un poco... Sé que vas a contar... De qué se trata el Reiki... Para qué sirve... ¿Vale? Pero cuéntanos un poco... ¿Cómo llegó el Reiki a tu vida? Pues mira... Me va a pasar a mí como a casi todos los maestros que conozco de Reiki... Enfermé... Y... Tenía diarreas... 11 diarreas al día... Estaba fatal... ¿No? Y fui a un montón de médicos... Los que no encontraban... No encontraban que me pasaba... Entonces yo al final busqué... Ya decía... Bueno... Pues un exorcismo... Oye... Que si es que en esa época... No... No sabes... Bueno... Previamente con 18 años sí que hice nivel 1 de Reiki Usui... Pero el maestro... O el momento no fue... No sentí... No vibré... No me llegó... Se quedó ahí... Porque mi hermana sí tenía un problema de manos... Y este maestro había tenido un ictus en la cabeza... Y se había sanado con el Reiki... ¿No? Entonces como ella tenía un problema de manos... Pues fui yo también con ella... Por ir... Pero nada... Ahí no conecté... Después ya era más mayor... Ponle 30... Por ahí... Y enfermé mucho... Y encontré una mujer... Y le dije... Oye... A mí algo mal de... Algo para limitarme... Mal de ojo... Yo que sabía... Mal de ojo... Si es que para mí no existe ahora... Y me dijo yo... No, pero tengo... No hay cursos de Reiki... Y yo... Buah... Reiki... Si Reiki yo ya lo hice... A mí Reiki no... Total... Que no sé por qué... Empecé con esta chica... Pues empecé... Y ahí cambió... Empiezas un poquito a conocerlo... Y ya empecé a entrar ahí... Por supuesto que poco a poco... Me... Pero no por Reiki... Que luego lo explicaré... ¿Vale? No es que Reiki te sane... Pero yo me sane... Y ya empecé a formarme... Porque te enamora... Una vez entiendes que es... Ya... Empiezas a... A enamorarte... Aunque el mundo es espiritual... Siempre me ha gustado desde pequeña... El que no ven tus ojos... Que sabía que había algo más... Que esto no es Reiki... No... Eso ya es... Desde chica... Así que ahí... Desde que enfermé... O sea... Hay que perderse para encontrarse... A veces te toca fondo... Para encontrar el camino... Pues algo así... Es la idea que tengo... Siempre lo voy diciendo a los alumnos... Ahí, ahí empezamos... ¿Y qué es el Reiki? Ah, ya... Ya lo digo... Es un terremoto... Como ves... Entonces yo empiezo a hablar... Y puedo estar aquí a hablar... ¿Qué es Reiki? Mira... Reiki es... Reiki es... Un sistema de canalización... De una energía... Llámale... Energía inteligente... Esto es un concepto raro... A lo mejor de entender... Como dices tú... Para los que no saben Reiki... Una energía inteligente... Que hay en el universo... Porque aunque no lo parezca... Todo lo que nos rodea es... Es una energía... Energías y frecuencias... Hasta nosotros... Vibramos... ¿Vale? Pues hay una energía inteligente... Llamamos Reiki... Que te diré luego por qué... Que trató... Son maestros... Canalizan... Hacia una persona... A través de las manos... Es lo más conocido... Pero no solo es con las manos... Tú puedes tener un nivel... Ya de enseñanza... Que tú puedes hacer Reiki... Con el pensamiento... Con los ojos... Con el aliento... Con la intención... ¿Vale? Lo más conocido es con las manos... No solo son manos... Entonces... Esa energía que canalizas... Ayuda a la persona... ¿En qué ayuda a la persona? Nosotros tenemos un... Como os digo... Somos... Energía y frecuencias... ¿No? Tenemos un torrente energético... Que todos conocemos... Por los chakras... Y todos los dibujos... Que fluimos... ¿Vale? Entonces en la vida... Pues... Traumas... Miedos... Piedras que vas teniendo en tu camino... Se te puede ir atascando... Esos chakras... Que la gente conoce... Los siete principales... ¿No? Pero hay muchos más... ¿Y qué pasa? Que ese torrente... Ese río... Imaginaos un río... Se estanca... Y no puede avanzar... Y todo tu equilibrio de tu cuerpo... No avanza... No se armoniza... ¿Qué hace esa energía? Te ayuda a limpiar ese torrente... Vuelve a fluir... Y tú mismo... Tú mismo... Te has equilibrado... O sea... Tu sistema vital... Se vuelve a... Poner... En pleno funcionamiento... Que el cuerpo es inteligente... Y está hecho para sanar... Y para avanzar... Reiki no es algo que te ponga las manos... Y te voy a curar... Que es lo que estoy viendo por internet... Que me duele un montón... ¿Te voy a curar esta enfermedad? No... Reiki te va a equilibrar... Tu sistema energético... Que necesitamos que esté bien... Y que fluya... Para que tú puedas avanzar... Te equilibres... ¿No? Bueno... La energía vital... Como también decían los ejercicios... Necesitamos que esté... Para nuestro cuerpo... Oye... Si no se sana... No te puede sanar... Pues... A veces no... Pero hay... Hay muchas enfermedades... Que sí se pueden causar... Por... Eh... Bloqueos energéticos... Pero no todas... ¿Vale? Entonces... Tú por ti mismo... Te puedes ir equilibrando... Hasta sacas cosas de tu inconsciente... Bloqueos... Emociones... Que ni sabes... Y las haces conscientes... Es que son muchas cosas... Lo que consigues con Reiki... Pero no... No es una sanación... No es una energía sanadora... De te estoy sanando... No... De hecho nosotros... Que hay que matizar esto... Solo somos canales... Los que impartimos... O sea... Los que damos Reiki... Es como si fuéramos... El paciente es una lámpara... Nosotros somos el cable de la luz... Y la energía inteligente universal... Es el enchufe... Yo solo soy ese... Ese... Cable... Por ahí pasa... Y yo pido el enchufe... Oye... Venga... Vamos a ver si damos... Energía y encendemos esta lámpara... Pero yo no hago nada más... Solo soy un cablecito... Por donde pasa esa energía... Soy un canal solamente... Nada más... Entonces... Una vez la gente empieza a entrar en este mundo... Se empieza a sentir mejor... Pues ya empieza con... Bueno... No solamente es eso... Entonces... Como te digo... Tenemos chakras... Cada chakra habla de algo del cuerpo... De la persona... Si se te ha bloqueado el chakra del corazón... Ya sabes... Bueno... Las emociones... Tú sabes que hay algo mal... Hablas con la persona... Porque la persona luego tiene que trabajar... Mira... A ver... Vamos a ver... Tienes aquí un bloqueo... Vamos a trabajar en él... Porque no solamente te... Lo voy a armonizar... Luego se te puede volver a cerrar... Tienes que saber... Trabajar en él para... Liberarte... Para que no se vuelva a cerrar... O sea... Es un trabajo de la persona también... Nosotros somos como un bastón de apoyo... Un guía... ¿No? No sé... Me enrolla mucho... Más o menos... Mira... Lo estás explicando muy bien... Prema superada... Genial... ¿Por qué? Porque... Es una mirada distinta... A la que tú estás dando... Y recalcamos que tú eres maestra... De Reiki Ushui... Entre otras cosas... Eres maestra... Y estás dando... Pues una visión... Que tú tienes... De experiencias y conocimiento... Puede que... Gente tenga muchas inquietudes... Como saber si el Reiki... Pueda ser una herramienta... No solo para un nivel físico... También puede servir para un nivel... Emocional... Sentimental... Mental... Principal... Emocional... No, no... Principal... Emocional... Lo principal de una persona... Que te equilibres... Lo psicológico... Las emociones... Porque las emociones... Provocan... Esas frustraciones... Y esos bloqueos... ¿Vale? Primero equilibra tu cabeza... Tu cabeza puede enfermar tu cuerpo también... Físico... Y emocional... Espiritual también... ¿Seas creyente o no? ¿Crees en Jesús? Yo... Creo que... Todo Jesús... Jesús es alguna... Es una energía buena... Que habla de cosas buenas... Bien... Los budistas también es bueno... Bien... Todas las religiones para mí... Que hablen de algo bueno... Son aceptables... Esto no se cierra nada... El reiki está hablado por la OMS... Desde 1995... Como terapia complementaria... Porque además es la más usada... Como complementaria... No como medicina... ¿Vale? Terapia complementaria... Terapia de apoyo... Algo así como un bastón... El reiki está... Se usa ahora mismo... En los hospitales de Estados Unidos... Y Canadá... Pero en... Aquí en España... Hasta hace no sé qué año... Se está usando... Pero... Un organismo... Un grupo de personas... Que no nombro... Para meterme en jarana... Dijo que no... Que reiki en los hospitales... No... Entonces... Salió... Pero... Hasta hace nada... Estados Unidos lo tiene... Canadá lo tiene... Porque hay un montón de estudios... Que avala... Que se ha investigado... Hay un nombre... Que no me acuerdo ahora... Donde se ven... Todos esos... Todos esos estudios... Los resultados... De cómo reiki ayuda a... Pues no te cura el paciente de... Ponle... Yo qué sé... Un brazo roto... Pero... Su sanación es más rápida... ¿No? Porque su cuerpo... Su energía... Sus células... Todo está a tope... Yo me voy controlando... Que hablo muy deprisa... O sea... Yo tuve más diciendo... Entonces... Es una... Mi Kau Usui decía... Ojalá llegue el día... Y mi Kau Usui es el fundador del USE... Ojalá llegue el día... En que en cada familia haya un reikista... Entonces todo estará equilibrado... Es imposible... Pero bueno... Reiki... Está ahora muy extendido... Aunque... Por desgracia por las redes... No se está... Eh... Dando el mensaje real que tiene... No sé... ¿Por qué crees... Que no se está dando el mensaje real? Hablando de... Tu opinión personal... Yo lo he... Si lo... Veis en las redes... Veréis... Sale gente con las manos... Te voy a sanar... Con esto... Conseguirás un coche... Y salen haciendo así... ¿No? Es imposible... Tú no te puedes... No te puedes hacer reiki... Te puedes hacer reiki a distancia... Porque la energía se mueve a través del tiempo... El espacio... Sí... Pero no puedo hacer así... A una cámara... Y todos los que están ahí... Les estás haciendo algo... No... No puedo hacer así... Decirte... Con este símbolo... Y así... Haz esto... Y conseguirás dinero... Conseguirás un coche... No... Te sanarás... No... No... No es verdad... Nadie habla... De que es para que la propia persona se reencuentre... Se armonice... Ella misma camine... Están hablando como si fueran sanadores... Es que no somos sanadores... Somos canales... Canales de una energía... O sea... No somos nada... Tú... Te puedes hacer maestra de reiki... Mi vecino también... Y no va a ser un sanador... Es un canal... Es una persona que ya lo ha estudiado... Punto... Entonces se vende humo... Se vende que te voy a sanar... Que te vas a conseguir un coche... Vas a conseguir dinero... Te vas a hacer rico... Hablan de símbolos... En reiki hay símbolos... Ponle que es como unos... Una escritura que tiene una frecuencia alta... Ponle una... Como una escritura... Vamos a decirlo así... Que potencia... Que está canalizada para... Pues yo que sé... Que es como... Son como herramientas... De una caja de herramientas... ¿No? Pues mira... Esta te va a potenciar cuando estamos trabajando... El corazón de una persona más triste... Esta te va a potenciar... Que estés más tranquilo... Pero estas herramientas... O sea... Las tiene que guardar el reikista... Las están... O sea... No es que esté prohibido... Es como... Como honrar... ¿No? A lo que haces... Están poniendo... Este símbolo... No sé qué... No, tú no estás formado... No estás formado es... Porque no sabes... No, todavía no sabes que es reiki... No lo entiendes... No te han explicado... No tienes la filosofía de la vida que tienes que tener para entender que es un símbolo... No estoy estudiando una llave para ganar dinero... ¿No? Así que yo con lo de las redes... Intento dar mensajes... Pues... Pues intentar que la gente entienda un poco qué es... Pero es verdad que me llegan mensajes... Me puedo quitar unas manchas que tengo en la cara con reiki... Me escriben cosas que digo... No me... No está llegando... Que también es entendible... Y luego... Muchos mensajes muy bonitos que me escribe la gente... Muy bonitos... ¿Cuánto estoy aprendiendo? Me encanta... Estoy entendiendo ahora las cosas... Eso también me... Me llega... No sé... Porque me puedes hablar... Esta herramienta... Que tú bien dices... Se utiliza con la imposición de las manos... ¿El reiki también funciona a distancia? Claro... Vamos a ver... Y eso es otra cosa que la gente tiene ahí bloqueada... Que yo... Tengo que intentar entender... Si... Reiki es una energía que viene del universo... Inteligente... Porque como digo... Todas las energías... Pero esta viene del universo... Luego cada reiki... Luego si queréis... Eso es algo de algo... Viene de algún lugar... ¿Cómo no va a podértelo hacer a distancia? Si viene desde a saber de dónde... ¿Cómo no te lo va a poder hacer a distancia? Entonces la gente dice... No... Presencia... Yo les hago entender... Vamos a ver... ¿Lo entiendes? ¿De dónde viene a mí? Que yo te lo canalizo... ¿Cómo no te lo va a poder hacer a distancia? Si a mí me viene... No lo sé... Del universo... O sea... De todo... Entonces por supuesto... Por supuesto... Y yo por ejemplo... Cuando hago reiki a distancia... Lo noto más... Porque no os tengo ahí a la persona... Y tú cuando haces reiki... Percibes... ¿Vale? Cada reiki estar... Percibe de una manera... Unos lo sienten... Por ejemplo... Yo hago reiki... Y siento... ¿Vale? Imagínate por ejemplo... Me he empleado muchos tipos de reiki... Pero... Los chakras de las personas... Según el chakra... Imagínate que aquí tiene la persona un bloqueo... En el chakra que está aquí... Que es el corazón... Yo me siento angustiada... Esa es mi forma de entender que esa persona está angustiada... Y yo lo noto ahí angustiado... Cuando estoy a distancia... Lo noto más... Estoy como... No tengo estímulos que me están desconcentrando... Y estoy... Puedes trabajar sobre una tabla que se llama reiki cuántico... Puedes trabajar visualizando a una persona... Pero estás absolutamente concentrada ahí... Y lo notas... Luego con las palmas de la mano... Hay una cosa que se llama reiki... Es que tú notas... Que hay un... Un calor... Frío... Hormigueo... ¿No? Según la zona... Y... Vas sabiendo que hay algo en cada chakra... Entonces... Oye... Este es el chakra de la garganta... ¿Qué hace la garganta? Comunica... ¿No? El chakra garganta... ¿Por qué estaba bloqueado? Porque la persona necesita exteriorizar algo... Entonces por eso... Lo notas bloqueado y dices... Vale... Luego puedes... Ponerle... Trabajar con un péndulo... El péndulo es radiestesia... Es una herramienta... Y sabes si... Se comunica en exceso... Por ejemplo... O... Oye... Que no está comunicando... Entonces usas tus herramientas y vas trabajando... Para mí... A distancia... Mira... Para mí a distancia es mejor... Pero para el paciente... Presencialmente se siente más seguro... Que también es entendible... Pero como yo ya estoy acostumbrada... Pero sí... Sí... Por supuesto... O sea... Sin duda... Pero Elena... ¿Y el rey que se puede aplicar... Tanto... No solo para personas... Sino para animales... Casas... Lugares... Etcétera? Bueno... Animal... Yo... Se puede aplicar a casas... Se puede aplicar a proyectos... Pero en mi caso yo no lo hago... Pero se puede... Sobre todo... Animal... Los vivos... Los animales... En las plantas... En las personas... Embarazadas... Hay gente que te dice que sí... Que no... Yo no entro... Porque ya hay una... Hay una energía dentro de otra... Que a mí... Hay algunos reikis... Que te dirán que sí... A no sé qué mes de embarazo... Y otros que no... Yo y no entro... Ni en heridas abiertas sangrando... ¿Vale? Hasta que no está curada... Por lo demás... Y sí... Y sí a proyectos... Tenemos también las cajas de reiki... Se pueden aplicar a proyectos... A casas... Puedes hacer también limpiezas de casas... Limpiezas de casas de... Hablamos siempre de frecuencia... De energía... A veces hay casas en que se discute un montón... Y eso al final... Esa es una energía que se queda... Pues también puedes limpiar... Se puede aplicar yo creo que... Que a todo... Pero... Para sanar... Pues personas, animales y plantas es igual... De hecho lo que has tenido... Lo notas mucho... Perdona... ¿Has tenido experiencia... Alguna experiencia que quieras compartir con nosotros? ¿Con alguna sanación de animal? ¿O alguna limpieza de una casa? De animal he tenido... Una amiga mía... Que supongo que tenía una torsión de esto... Que sabéis... No sé si sabéis que es muy delicada... La torsión de estómago... El perro se puede morir... Porque come tanto... Me parece que como que se le da la vuelta de estómago... Entonces fue a hacerle reiki a distancia... Y el animal... Se relajó y se quedó relajadito... Y se... Se durmió tranquilo... O sea... Eso fue increíble... Y... Ah bueno... Personas... Pues imagínate... A ver... Suelen... Las personas así como cosas que puedan sentir... Para que sea algo más atrayente... Porque a la gente al final le gusta sentir... ¿No? Muchos colores... Muchos colores con los ojos cerrados... Porque colores son las frecuencias... Entonces... Claro... Estoy acostumbrada... Pero ellos a veces se han asustado... Se han levantado y han dicho... Dios mío... Que estoy viendo azul y tengo los ojos cerrados... Y se asusta... Y digo... No... Tranquila... O sea... No pienses en esto como algo... Raro... Esas frecuencias... Entonces tú al estar metida ya en... En esta energía... Pues empiezas a ver esas frecuencias... Con lo que es esta parte que se llama chakra... ¿No? Y aunque tengas los ojos... Ves colores... Ven muchísimos colores... Con Reiki Angélico... Mis alumnas que por aquí he visto alguna... Han tenido un montón de experiencias... Creo que Reiki Angélico es brutal para... Cuando los experimentan... Hago un chat además... Para que estemos ahí todas... Aunque hay gente... ¿Pero qué es el Reiki Angélico? El Reiki Normal... El que conoce todo el mundo... El que nace en Japón con este... No lo he contado... ¿No? Reiki Normal es el Reiki Usui... ¿Vale? Que lo funda en Japón... Mika Usui... Que es un señor que... Que buscaba... Bueno... Hay muchas historias... Lo último que se han... Que se ha encontrado... Es que... En la época de los samuráis... Habían unas mujeres... Llamadas mujeres... Medicina... Que con imposición de manos... Sonaban... Y este señor... Mika Usui... Estaba buscando... Y buscando... Y buscando... Pero... ¿Cómo se hacía eso? ¿No? Era un maestro... Hay muchas historias... Que te cuentan... Bueno... Mil... Pero hay que quedarse con eso... Que él buscaba... Eso... Esas mujeres medicina... ¿Cómo hacían eso? Y se fue a un monte... Kurama... Kuruma... Siempre me confundo... Me lo he apuntado por ahí... Bueno... A un monte... Kuruma... Kurama... A meditar... 21 días... Que es clave... El 21 en Reiki... Y ayunaba... Ya estaba a punto de irse... Porque no conseguía... Canalizar... Ni sentir nada... Cuando tuvo una revelación... De este Reiki... Es una energía que le bajó... Que luego... Fue un proceso... Donde fue... Sintiendo y viendo que era el Reiki... Ese es el Reiki japonés... De Japón pasó a Hawái... Por sus... Alunos... Que luego fueron maestros... De Hawái... Pasó a Estados Unidos... Y luego pasó al resto del mundo... O sea... Se extendió... Reiki Usui... El más conocido... Luego hay más... Reiki Angélico... Reiki Angélico... Viene del primer cristianismo... Llamado cristianismo místico... Donde había... Se compone de tres cosas... Unos mudras... Los mudras son gestos con las manos... Son como el lenguaje de los signos... Pero... En este caso mudras... Para trabajar con las frecuencias angélicas... Digo frecuencias angélicas... Porque no hablo de... Ángeles con alas... Son frecuencias... Vibraciones... Mudras con las manos... Mantra... Un sonido... Y como una escritura angélica... Que viene de esa época... Y trabajas con esas tres cosas... Hay dos niveles... En uno trabajas con unos arcángeles... Bueno... Trabajas... Es que yo hablo así... Estoy tan acostumbrada... Haces un llamado a esos arcángeles... Y en el otro... Nivel de Reiki Maestro... Aprendes a hacer otro llamado... Con otros mudras a otros... ¿Vale? Entonces tú trabajas con esto... El mudra... El mantra... Y esa asignatura que es clave... Que es como... Vamos a ponerle... Como... Una escritura angélica... Que tiene una frecuencia muy fuerte... Que es la clave del Reiki Angélico... Junto... Que tú le pides a este arcángel... A esta frecuencia... Que te acompañe para sanar... ¿Vale? Sanar con la explicación que os he contado antes... Hablamos siempre igual... Yo le pido... Pero yo soy un canal... Yo no soy un sanador... Ni un curandero... ¿Vale? En el Reiki Angélico... Tú le pides... Mira... Esta persona... Estaba con depresión... Tú haces tu mudra... Haces tu mantra... Haces tu escritura... Llamas al arcángel... A la frecuencia... Y tocas al botón de... Por favor... Y con todos estos... Haces un llamado automático... Eres un canal aquí... Total... Podéis intentar sanar a esta persona con depresión... Y entonces... Ellos... Esa frecuencia inteligente... En el caso del Reiki Angélico... Que no proviene... De la misma frecuencia del Usui... O sea... No es el mismo lugar de procedencia... Se encargan de... Vamos a llamar... Es que es diferente... De ayudar a esa persona... Diferencias entre el Usui y el Angélico... El Usui es como universal... ¿Vale? Pero no tiene como... Es como genérico... No tiene como personalidad... Es que es difícil... Donde me estoy metiendo en un jardín... Y el Angélico... Estamos hablando de... Arcángeles... ¿Vale? Yo no os explico que... No los veo con alas... Pero son como inteligentes... Vamos a ponerle como ángeles... Para que lo visualicemos... Arcángeles... Entonces como que tienen su... Que no la tienen... Personalidad... Porque son frecuencias... Como si fueran... Inteligentes ellos... Individuales... No una... Energía universal... Como hemos dicho del Usui... Sino que cada uno de ellos... Tiene su... Frecuencia... Un arcángel... El arcángel Rafael... Es el... Es... Llamado... El médico de Dios... Y sé que se encarga... De todos los problemas de sanación... ¿Vale? Pues digo que cada uno... Es que... Y se siente de una manera... Se percibe de una manera... Y tiene un color... Y vas a ver ese color... O sea que... Es como inteligente... Y si no podemos decir... Arcángel con... Si lo queréis visualizar con alas... Da igual... Pero para entenderlo... Tenemos el arcángel Miguel... Para proteger y dar fuerza a las personas... Que hay momentos en la vida... En que necesitas dar fuerza... El arcángel Gabriel... Para comunicarte... Para... Eh... Saber hablar... Expresar... Para intentar tener bebés... O entender por qué no... El arcángel Uriel... Para tener intuición... Abundancia... Pero no esta... Abundancia de amor... Abundancia de amigos... Abundancia de trabajo... ¿No? Entonces... El... El rey teangélico... Cada arcángel... Trabaja algo... Tú le enseñas... Que eres... Necesitas problemas con... Temas de sanación... Haz esto con este arcángel... Esto para... El amor... Esto... Hay un montón... Y eso es lo que aprendes... Con cada uno tiene su muda... Su mantra... Su asignatura... ¿Vale? Reiki Usui... Que lo tengo en este lado... Es una energía universal... Con sus símbolos... Que trabajan más... A nivel... General del cuerpo... ¿Vale? Es... Es... Entienden la... Se entiende... Es que bueno... Y tú cuando haces... Y lo sientes... Sientes la energía del reiki Usui... De una manera... Por eso sabes que proviene de otro lugar... Porque es que sientes... Una manera... Y con reiki angélico es otra... Son como muy distintas... Y otro que me encanta... Es el reiki egipcio... Que también... Es poco conocido... Y este es... ¿Te hablo de este? ¿Quieres saber? Sí, sí, por favor... Es que hay un montón, eh... Pero yo estoy... Sobre todo en este y en cada uno... Y después me voy a... Voy a finalizar con el egipcio... Hablando de reiki... Bueno, pues es súper interesante... Porque había un arquitecto... Llamado Patrick Taylor... Que estudió y estaba obsesionado... Con las pirámides de Egipto... Entonces, eh... Siguiendo este tema de Napoleón... Y Alejandro Magno... No sé si sabéis que ellos... Se cuenta que se metieron en la gran pirámide... Y ahí tuvieron un... Algo pasó... Que nunca contaron... Donde ellos fueron como... Iluminados con algo... Y fueron personas que llegaron donde llegaron, ¿no? Primero, lógicamente, Alejandro Magno y Napoleón... Pues este tío obsesionado... Y además con... Con las pirámides... Y arquitectos... Encontró la manera de colarse en la pirámide... En la gran pirámide de Egipto... Encontró... Cómo hacerlo... Se coló... Eso hablamos de poco... Hace poco... En 1979... Se coló el tío... Se quedó en un lugar... Y cuando se fue la gente, salió... Se fue al sarcófago de la gran pirámide... Del sarcófago del faraón... Y se puso ahí... Yo, no sé... A mí no se me ocurría... Pero este hombre se puso ahí... Porque esta es... Era su pasión... Entonces empezó a oír unos ruidos... Y... Bueno, es una historia muy larga... Al final, él tuvo ahí una especie de... Revelación... ¿No? Bueno, escuchó una voz... Y tuvo pues un poco como el Mikau Usui... Y todas estas revelaciones que se dan... A partir de ahí, él salió con una especie de energía... Que tampoco sabía decir qué era... Sintió que todo era... Estaba dentro de uno... Sintió un amor muy profundo... Y sintió que había... Percibido... O sea, recibido una energía... Que se iba acercando a la gente... Y la gente se encontraba como mejor, decía... Pero él no llegó a entender... Entonces empezó a dar muchas vueltas por el mundo... Fue al Tíbet... No, al Tíbet... Fue a Japón a conocer el reiki Usui... Para ver si era eso... No era eso... Pero dijo... No es esto... Pero mira... Este sistema de chakras... Para poner las manos como si toló la energía... Está bien... Cogió eso... Y luego se fue a dos canalizadoras americanas súper famosas... Y a un egipcio... Que creo que era canalizador... Bueno, súper famosos... Y le dijeron... Lo que te está pasando se llama la energía Shikhen... Esta es una energía que usaban los sacerdotes en el antiguo Egipto... Que se le imponía a Ramses II... Tú la has canalizado... Y es lo que has recibido para enseñar... Y a partir de ahí... Este señor Patricio Eilert... Comienza esta... Este reiki... Que reiki no es... Egipcio... Que cuando tú lo trabajas... Trabajas sobre todo limpiar esas energías... Que te bloquean... Que te atra... Que te... Esas piedras... Que llevamos, ¿no? Esas mochilas que llevamos... Cuando te hacen reiki egipcio... Cuando yo hago... Me mareo... Es como un torbellino... O sea... Tú sabes... Que esta energía... Esta frecuencia... Provendrá de un lugar... Que yo sé que no es Usui... Porque como yo ya hago Usui... Yo Usui me siento... O sea... Feliz... Feliz... Es... El egipcio... Y dices... Ostras... Es como la sensación de que entras ahí... En un templo egipcio... De repente... Apareces ahí... ¿Sabes? Como un respeto... Pero a la vez es muy fuerte... Y el angélico es diferente... Es como más cálido... ¿No? Cada uno tiene una sensación... Y es guay porque... Los pacientes... O los alumnos... Que tengo... Lo perciben... Igual... Ay... Este lo noto así... Este... Este me mareo... Este notaba un pitido en los oídos... No sé si contarte... O hija... Mira tú cuéntame... Sí... Sí... Porque suelen ser sensaciones... Que le producen a las personas... Cuando están en su proceso... De transformación... De autoconocimiento... Pasan muchas cosas... Y a veces se asustan... Nos asustamos... Nos asustamos... Entendemos... Qué está pasando... Sí... Por eso tiene que tener un buen maestro al lado... Yo estoy en la Federación Española... De Reiki... No es porque esté yo... Pero sí es bueno que cuando busquen... Porque hay por toda España... Si van a la Federación... Por lo menos sabrán... Que es un buen maestro... Están informados... Porque te exigen... Te hacen un examen... Si no te has estudiado con ellos... Y por lo menos está seguro... Porque al final... Si una persona... Percibe un color... O percibe sensaciones... Que se notan... Sensaciones... Calidad... Frío... Tú tienes que estar preparado... Para decirle... Qué es... Qué pasa... Y de dónde viene... Y todo... Entonces... Ahora hay muchos Reiki... Muchos cursos... Rápidos... Y mucho... Que da un poco de miedo... ¿Vale? O sea... No por mí... No tenéis que acudir a mí... Porque me da más... Yo estoy centrada en los cursos... Ahora hago pocas terapias... Pero para terapias... Hay una web... Donde está la Federación Española de Reiki... Que además por ciudades... Encontráis... Y yo creo que es la mejor manera... Para que... Me ha escrito mucha gente... Oye... Pero es que yo quiero uno... De verdad de confianza... Yo lo haría así... O bueno... De boca a boca... Pero a cualquiera no... Porque me han contado también gente... Que ha ido a... A sesiones... Y digo... Vale... ¿Y cómo ha sido? No era Reiki... No era Reiki... Ya... Pero mira... En el fondo Lorena... Yo creo... Que cada persona tiene su... Camino de vida... Y cuando te llega alguien que dice... No me ha gustado tanto... O vives una experiencia... Un tanto desagradable... Incómoda... No logramos entender... Desde un principio... De entrada... Que eso... Puede ser parte de un aprendizaje... Para nosotros... ¿No? Y yo creo que está bien... Que recordemos esto... Y tomemos todos conciencia... Porque nos pasa de a todos... Y a veces no sabemos... Qué camino de elegir... Pero supongo que la vida... También te va poniendo... Otra serie de personas... Y circunstancias... Que también... Pues te... Te allanan el camino... Y te ayudan... Es más fluido... Y bueno... Son otros aprendizajes... No, no... Es que tienes que... Tienes que irte contra muchas paredes... Para encontrar el caminito... Por donde tienes que ir... Pero es una pena... Que si van... Los pobres a pagar dinero... Vayan a una persona... Pues que... Que sí... Que a lo mejor es por algo... ¿No? Pero que va... A lo mejor... Yo conozco gente que ha ido... Y no ha vuelto a hacer reiki con nadie... Porque como esa experiencia... No es que no sientan... O no les gusten... Es que no les llevó a nada... O no les supieron explicar... Que a lo mejor el primer día o el segundo... Tú no sientes nada... Pero eso no significa nada, ¿no? Entonces me da pena... Porque podías haberle ayudado... Y no pudo... Pero bueno... Efectivamente... Sí tienes ahí razón... Y lo veo... Que todo está escrito... Y tú te vas por un lado por algo... Eso también... Tienes toda la razón... Que muchas veces vamos hacia un lado... No nos chocamos... Pero bueno... Está establecido de esa manera... Son miradas diferentes... ¿No? Porque al fin y al cabo... Uno tiene... Una mirada concreta... Y las experiencias de vida... Hace que te vaya cambiando... Entonces la energía también... Y entonces eso hace también... Esas uniones y conexiones... Tan bonitas... Que tú tienes a tu gente aquí... Que yo... Que tú... Les saludaría... Porque están mandándote... Comentarios muy bonitos... Sí, alumnas... Sí, alumnas... Y bueno... Sí... Te gusta mucho... Le agradecemos que estén aquí con nosotras... Chicas... Bueno... Tengo... Vale, chicos... Pero sobre todo... Es que hago grupos abiertos... Para que sigamos... Es tan bonito el Reiki... Te enamora tanto... Sobre todo el Angélico... Que... Hacemos como grupos... ¿No? Una pequeña familia... Porque... Son experiencias muy bonitas... No... No es aprender de... Oye, es que yo aprendo Reiki... Y ya está... No... Es un mundo... Entonces ahí está... Mis chicas... Y te sueles... Sueles tener... Más... Mujeres... Que hombres... En el curso... Sí... Y eso es una pena... ¿Eh? Porque además los hombres... Los hombres que han hecho el curso... Son personas que están súper metidas ya en... Todo el tema de las energías... Y dices... Jolines... Te sorprende de... Que saben un montón de cosas... Porque hay mucha gente que viene de cero... Y les cuesta un poco... A lo mejor más... Mira como... Como tú me has dicho al vicio... Vamos despacio... Que hay gente... La verdad que no sabe... Pero los chicos que he tenido... Son los que más estaban metidos... Y más formados estaban... ¿Eh? Y las chicas... Bueno pues de todo... Hay desde que no tienen ni idea de nada... Y hay otras que vienen con formaciones... Muchas tienen algún nivel de Reiki... Porque como Reiki angélico... Lo puedes hacer... Tengas uno Reiki Usui... Pues... Hay una mezcla... Pero los chicos menos... Se tienen que... Se tienen que... Se tienen que animar... Se animamos también... Que seguro que los hay... Muy buenos... Además... Muy buenos... Analizando... Y muy buenos... Muy formados... Los que yo he tenido... Muchos argentinos... Muy bien... Hay mucha gente argentina también... Me sorprende... Sí... Quizás porque también estén en otro nivel de... Una cultura... Tienen una cultura más... Y pacientes argentinos me han llegado también... Y tienen una cultura más abierta a esto... Lo conocen más... Ya... No es que lo conocen... Que aquí se conoce... Sino que realmente lo conocen... Sí conocen como es... ¿No? No sé... No están en Argentina... Pero sí... Están muy... Muy... Muy metidos en estos temas... Y además con conocimiento... Todos aprendemos... De todas al fin y al cabo... Lorena... Repetimos aquí... Estamos con Lorena... Maestra de Reiki... Ella tiene un centro de terapias... Además... Presta sus servicios... ¿Verdad Lorena? De... De... Pero todo ahora mismo... Sí... Doy cursos... Es... Lo que más me ha apasionado... Doy cursos... Bien... También tienes una consulta propia... ¿No? Supongo... En Madrid sí... Pero... La vida... Me ha llamado ahora... Pero fíjate... Yo quería centrarme en las terapias... Y como dices tú... Me ha llamado... Yo no quería... Porque para ser maestro... Jolines... Te tienes que ponerte la gente... Te tienes que... Sacar todo de ti... Porque tienes que llegar a la gente... Si tú das el curso... Tienes que llegar a la gente... Y llegar a que entiendan la verdadera esencia... Y lo amen... Porque si tú no lo amas... Ellos no lo aman... Pero consíguelo... Entonces yo soy así de pesada... Y no quería... No quería... Al final me he lanzado a... Además es formato online... Ahí estamos que... Estoy muy contenta... Y de momento voy a seguir por este camino... Porque... Bueno sí... Es un trabajo... Pero de verdad que es... Que te apasiona... Porque ves a la gente feliz... Y ves a la gente que dice... Ama... Lo ama... El Reiki... Lo siente... Y sé que van a ser maestros... Buenísimos... De verdad... Y que van a llegar a las personas... Y van a ayudarles... Y me he enamorado de esto... Aunque tú te haces maestro... No para ser maestro... El nivel de maestría de Reiki... Que tiene varios... Es como... Bueno... Pues aprendes lo máximo... Que hay de formación... No por eso eres maestro... Pero al final... Me he hecho maestra... Que no... Te digo que jamás... Jamás pensé... Que iba a acabar así... Pero es que... Te sientes feliz... Te sientes feliz... Te ves a la gente... Que lo disfruta... Que es feliz... Que te pregunta... Que practica... Que te agradece... Que te da una... Luego hago un cuestionario... Que te da unas... Me encanta... He sentido... Toda tu energía... Lo que más me gusta del curso... Que esto... O sea... Te da una luz... Te llena... Que ya... Dices... ¿Cómo voy a hacer yo terapia? Si estoy llena de... De la vida de esta gente... Que están feliz... No sé... Así que... Vamos... Seguimos con los cursos... Hago alguna terapia suelta... Pero los cursos... Me... Es mucho tiempo... Prepararlos... Hago... Charts anteriores... Para ir metiéndolos... Antes del día del curso... En los online... No solo el día del curso... Sino para que ellos... Vayan sabiendo un poco todo... Les hago vídeos... Bueno... Soy muy pesada... Entonces... Para terapia... Estoy muy pesada... Que algunas... Puedes ponerlo... Si creéis... Lo debo... Es vocación y pasión... Por lo que a ti te dice... Y eso sale por todos los polos del invierno... Que se nota mucho... Y la verdad que supongo... Que la gente te lo agradecerá... Por cómo tú eres... Por tu esencia... Y por el camino que... Tú has emprendido... Para poder abrir... El de otras personas... O incluso inspirarles... O motivarles... A que prueben... Y se conozcan... Y yo creo que eso es muy bonito... Lola... Eso es lo que llena... Tu alma y tu corazón... Tía... Él lo hace... Él lo hace... Porque... Todos tenemos que tener algo... Por lo que nos levantamos... ¿No? Tienes que tener siempre una ilusión... Ahí... Y a mí esto es lo que me está llenando... Yo es que hago así... Porque siempre hago gestitos... Tengo ahí mi ilusión... Me levanto... Mis cursos... Mis chicas... Venga... Vamos a preparar este vídeo para las chicas... Vamos a preparar este vídeo en internet... Que les... Enseño... Es una cosa que me hace... Estar más viva... Y me da más felicidad... Porque luego la vida... Tiene muchas pataditas... Que te va dando... Y es dura... Y es difícil... Y ser madres... Es muy intenso... Y además otro trabajo que tengo... Entonces tienes que agarrarte como sea tu pasión... Que hoy en día es difícil... Y yo les busco ahí el hueco... Que es esta... Y doy todo... Como ves... Lo damos todo para... Llegar a la gente... Y eso me llega a mí... Y me hace feliz... Y como mamá que eres... Y como mamá que eres... Tú eres de las que quisieras aplicar esto en los niños... Que ellos prueben el Reiki... Mi hija y me ve... Pero no tienen conocimientos... Hay Reiki para niños... Desde una edad... No sé desde qué edad... Yo no lo doy... Mi hija de 5 años... Coge mi cuenco... Y le da... O sea... Ya está acostumbrada... Pero no están preparados aún... La capacidad de la hija de 5 años... No está preparada... Capada a entender... Más maduros... No sé en qué edad... Cuando un niño ya sea más maduro... Ya entienda más... Porque es complejo entender esto... Si para un adulto es complejo... Para un niño... ¿Cómo le explicas? Yo diría ya... Hasta pasada... A lo mejor la adolescencia inclusive... Para poder explicarle esto... Mi hija es que lo vive... Y me ve... Y mi entorno... Pero es muy difícil... Y a lo mejor confuso... Y es mejor que formen su personalidad... Como ellos quieran... Luego tú se lo explicas... Y ellos lo aceptan o no... Y se lo expliques... Pero... No me gustaría desde pequeño... A un niño enseñarle esto ya... Porque a lo mejor lo coge como algo que no... Primero haz tu personalidad... Y luego mirad si le aceptas esto... Si te gusta... Y como está mal ahí en ese proceso... A lo mejor desde la adolescencia... No sé... Hay reiki... Es que tiene un nombre... No lo sé... Que es para... A partir de una edad de los críos... Es maravilloso... Pero... Para que ellos lo hagan... Pues que lo... Entenderlo... Joder... No sé... Luego yo lo aplico mucho a mi hija... Cuando está enfermita... Las protecciones... Mi hija se va al colegio... Y yo le he puesto... 800 protecciones... De 800 reikis... Y ella se va... Y yo le voy a hacer así... Y entonces cuando era pequeña... Ella hacía así... A la gente... Que no sabe ni lo que hace... Y yo siempre le estoy aplicando... Y claro... Es que al final... O mi marido se va... Y estás ahí haciéndole así... Yo quería preguntarte eso... Lorena... Si para ti era... Es importante la protección energética... Sí... Quieres que no... Es un canal... Todo lo que sean canales... Vamos a ver... Es que no quiero que... Aquí el juego del miedo... Porque hay mucho juego aquí... También del miedo en internet... Que no me gusta... Males de ojos... Te han hecho no sé qué... Sacarte eso de la cabeza... ¿Vale? ¿Por qué hay que protegerse? Porque si somos un canal... Y si yo hago reiki... Pues si eres un canal... Imaginaos un tubo de luz... Pues la luz atrae las polillitas... ¿Pero qué son polillitas? Pues frecuencias más bajas... Que no vibran tan alto... Protégete... Pero no... No lo... Es que no sé cómo explicar... Que no tenemos que tener miedo de... ¿Qué habla la gente? De espíritus... De males de ojo... Nada... No hay nada... En todo mi camino que haya visto de eso... He sentido... Frecuencias... Angustiosas... Negativas... Que no hay nada... Que la luz... No puede iluminar... Esa oscuridad... Pero no es una oscuridad que dé miedo... Imagínate... La gente... Vamos a meternos en otro jardín... Que no está viva... ¿Vale? Los desencarnados... Que hay gente que dice... Que a mí me han llegado todos los casos... Que te puedes imaginar... Que en su casa... Tiene ruido... ¡Échalo! ¡Échalo! Vamos a ver... Nosotros... Yo no soy nadie para... A echar a nadie... Ni nadie... O sea... A lo mejor esa persona... Hace ruido... Porque intenta... Está perdido en un lugar que ni sabe... Y hace ruido... Para ver si lo oyes... Porque no le puedes oír... Hay que trabajar desde la empatía... Y el entendimiento de que... Yo cuando me muera... Es que es mi creencia... ¿Vale? Yo aquí respeto todas... Y entiendo también perfectamente... Y... Es más lógico creer que no hay nada... Pero yo lo creo... Además... Así lo trabajo y lo vivo... Es más... Qué bonito... Trabajar desde el amor... Hace... Hay ruido en tu casa... Vale... Puede que haya una persona... Que estén dando de más atención... Porque está perdida... Tú no puedes ir a echar a nadie... De ningún lugar... No te va a hacer ningún daño... El pobre... Está perdido... Reza por él... Hay maneras... ¿Vale? No me meto en esos jardines... También os lo digo... Cuando me hablan de... Espíritus... Que me escriben... Espíritus... Cosas en las casas... No me meto... Pero les digo... Trabajar desde el amor... Desde... Oye... Que está perdido... No te está queriendo hacer mal... Si tú te mueres... Y estás en una casa... Y no sabes qué pasa... Y ves a alguien... Y no te llamas a su atención... Harías eso... Pero no le haces daño... Entonces... No me meto en el jardín... No voy allí... Pero les digo... Qué pueden hacer... Nunca me meto... ¿Vale? Protégete... Porque esa luz... Puede atraer polillitas... Gente que haya... Frecuencias... No solo gente... Frecuencias... Tú misma puedes crear un... Que se llama el griego... Como lo de Harry Potter... Una... Frecuencia... Una energía negativa... De tus propios bloqueos... Y a lo mejor... Tu energía negativa... A ver si le pega a otro... O sea... No vamos a saber... Qué son... Yo no soy... Vidente... No me dedico a esto... Sé que hay una energía negativa... Y simplemente la percibo... Trabajo con la luz... Que es lo que me enseñan... Y desde el amor... Y no tengo miedo... Nunca... Porque... Si tú trabajas... En... Por ejemplo... En el rique angélico... Que es con la... Ángel Miguel... En un ejemplo... Es una frecuencia... Que es... Encomendarte a Dios... Llámale el Dios que tú quieras... No hablo de Jesús... No... El Dios que tú quieras... Que sea tu frecuencia... De pureza... Que vibra alto... No en transcuridad... El miedo atrae eso... El miedo atrae miedo... Dejaros de pensar... En males de ojo... Lujerías... Eh... Pensad en la luz... Y que os ilumina... Y que no... Y den el amor... Y que qué pena... Y que es que... Pasen esas cosas... Protegeros... Hay muchas formas en rique... De protegerse... Pero te proteges... Para estar llena de luz... Y que esas frecuencias... Que sientes que son desde el amor... No... No te molesten... No... Porque a veces... O es que no me quiero meter en el jardín este... A veces... Ya te has metido... Sí... No hay tanto salir... Claro... A veces... Hay gente que se encuentra mal... Y dicen... Es que me han dicho... Cuidado también con la gente... Lo que cuenta... Lo que les cuentan... Porque vienen con miedo... Me han dicho que temo a alguien... A ver... A veces... Puede ser... Que una persona... Que no esté en este plano... Tu abuela... Quiera estar por amor contigo... Y no le corresponde... Tendría que estar arriba... Y sin querer... Al estar contigo... Necesita tu energía... No te hace daño... Pero... ¿Cómo está aquí? Pues para poder estar aquí cuidándote... Necesita tu energía... ¿Veis que es desde el amor? Pero... La pobre... ¿Cómo está aquí? No le corresponde... Te cansaste... Porque... Coge tu energía... La pobrecilla... Cuando en vez de estar en el plano que le corresponde... Está contigo... Entonces siempre desde el amor... Yo no me meto... Pero entiendo... No me quiero meter en estos temas... Muy bien... Pero me... Oye... Me llega de todo... Me llega de todo... ¿Se puede ver el aura? ¿Y cómo se interpreta? Qué guay... Es que... Primero hay que creer que puedes ver el aura... Vamos a partir de que el que crea que... Bueno... No sé si la voy a ver... Olvídate... Primero tú ten tu fe... Tengo fe... La voy a ver... Voy a abrir mi mente... Es como yo... Hay temas extraterrestres que yo no he visto... Y la verdad es que no va mucho conmigo... Pero voy a abrir mi mente tal vez... ¿No? El aura es igual... Es que no te miro a ti porque... Mira... Normalmente si os fijáis mucho... Hay un ejercicio de puesto de vídeos por ahí por Instagram... Pero cuando tú ves a una persona... Y si te quedas fijando... Y fíjate... Con un fondo blanco se ve... Muy bien... Hasta alumnas me lo han dicho en los cursos... Pero también de noche... Si hay aquí un foco de luz... Y se ve... Oscuro... Y tú te fijas aquí... Esta parte hay como una neblina... Y si empiezas a mirar aquí a una persona... De noche... Con una luz... O sea... En la calle... ¿No? Pero tú miras hacia una persona desde aquí... Y aquí hay oscuridad... Pero hay una iluminación... Probar... Porque es explicarme fatal... Se ve una neblina... Y si te concentras aquí... Empezáis a ver... Y la vez que empiezas a ver aquí... Empiezas a ver aquí... Y mira... Ahora mismo... Yo en mi propio vídeo... Me estoy observando... Y se empieza a ver aquí... Y el aura cambia del mismo estado de ánimo... Según estés vibrando... Si estás enfermo... Si estás cabreado... Si estás en un proceso de tu vida fenomenal... Fantástico... Malo... Va cambiando... Todos podemos verlo... Luego está lo del ejercicio de fondo blanco... Te pones aquí la mano... Estoy viendo ahí un fondo blanco... Miras este punto... Pero realmente... Sin mirar... Miras hacia aquí alrededor... Y se va viendo un poquito... ¿Vale? Y se va viendo... Y luego puedes mover... Y puedes llegar a hasta ver los colores... Ese es el ejercicio más fácil... Pero es verdad que para mí... Yo me quedo mirando una persona... Siempre... Hacia aquí... Esto no... Y de hecho... A veces lo... Sabéis de Egipto... Eso que se pone... Aquí queda un perfume... En las imágenes... Como arroz... Como un cuenquito... Pues yo veo como... Un cuenquito... Esto es como... Como si fuera... Energía densa... Transparente... Pero denso... Como cuando vas por la carretera... Que hace mucho calor... Y ves así... El calor que parece agua... No... Que parece humo... Pues aquí... Con forma de cuenquito... Y hay una especie de cosa que sube... Todo esto es como... Aire denso... Yo creo que es la zona... Donde más... Así... Se percibe... Consejo... Mirad todos a la cabeza... De los demás... Pero no debía... De verdad... Probad de noche... Que tu visión... Sea oscuro... Pero que haya una luz... Y se ve... Y os lo digo que se ve... Ahora ya trabaja... Para empezar a ver los colores... Pues que eso ya... Es muy bonito... Pero es intenso... Están las cámaras... ¿Cómo se llaman? No sé el nombre... Hay unas cámaras... Que te hacen la foto... Y las puedes ver... Tampoco es que... Es un estado... De ánimo... De la persona... Pero hombre... ¿Cómo está esta persona? Cuando ya ves los colores... Y ves... Uf... Está negro... Y además una cosa de la aura... Es que a veces puedes ver... O ves una aura bonita... Blanca... Pero ves una zona negra... Que es una grieta... Y sabes que hay una... Te está filtrando... Una... Que en la energía... Hay una filtración... ¿Vale? Cuando ves algo negro... Si ves todo blanquito... Y ves una zona oscura... O una grietecita... La gente le ha encantado... El aura... Porque yo hago muchos vídeos... Para estar viviendo un poco... Que le gusta a la gente... Y cuando hago reiki... Menos... Pero cuando hablo de aura... Y cosas así... Les gusta un montón... Y realmente... Es fácil... Y... Y... Es natural... Les llama la atención... Pero claro... Porque a lo mejor lo ven como algo exótico... Pero es que es parte de nosotros... Esa frecuencia que digo... Que todos somos y vibramos... Pues ahí vas... La tienes... Tú la tienes... Yo la tengo... La tienen todos... Y... Ánimo a que practiquen... Para que se den cuenta... Y lo normalicen... Y no me vean a mí... Como la de Laura de internet... Haciendo vídeos bailando... Porque intento reaccionar... Porque si no... Pues no... Claro que sí... Claro que sí... Pues está muy interesante... Todos estos temas... Que hemos estado tocando... La verdad es que tenía... Fíjate... Cómo es la energía... Tenía una serie de preguntas... Para ti... Y tú sola has ido hablando... A los temas... Casualmente... De los que quería hablar contigo... ¿No? Y me encanta... Me encanta que charremos... Y que también pues... Debatamos... Ideas diversas... ¿No? Porque cada persona... Tiene una serie de experiencias... Y conocimientos... Que le ha tocado vivir... Y que... Está bien siempre que tengamos... Ese puntito de luz... Esa ventanita... Que podamos entender... A la otra persona... Antes de juzgarla... ¿No? Aunque tengamos impulso... Desde un principio... Porque nosotros entendemos... Nuestro mundo de una manera... Pero siempre podemos expandir... Nuestra conciencia... Y entender a otros... Y creo que... Todos esos vídeos... Que tú haces... Son... Son muy útiles... ¿No? Sobre todo para las personas... Que les gusta aprender... Y no saben... Pero simplemente... Dejan su mente abierta... Aprender siempre... Yo estoy en continuo... Conocimiento... Siempre... Eso te va a llenar la vida... Porque vas a... ¿Qué harías yo sin aprender? O sea... Ahora mismo estoy haciendo un curso de cirugía astral... En cuanto a cada vez... Me voy a ir a por otro... Porque aprenderte llena... Y te hace ver el mundo de otra manera... Y no te levantas... Desayunas... Comes... Tienas y te acuestas... No... Llénate la vida... Con cosas... Que te den vida... Vívela... ¿No? No vivas por vivir... Formarse continuamente... Es una cosa de las que... Yo os recomiendo... No tiene que ser esto... En tu pasión... En algo... Búscalo un huequito... Y... Sí... Formación constante... En mi caso... Hasta la muerte... De lo que es... De verdad... Y... Y por eso hago vídeos un poco de todo... Y siempre un poco alegres... ¿No? Porque... Hay que... Hay que divertir a la gente... Y la vida es muy aburrida en sí... Entonces tienes que aprender... Pero tienes que estar entretenido... ¿No? Si no, no va a llegar a ti... Yo quiero llegar a ti para que lo aprendas... Eso es un poco lo que intento hacer... Y me lo paso en FIFA... Eso es la verdad... Ahí me veis... Y te voy a trazar a mi hija y a mi marido... Haciendo que así... Super... No sé qué... Ahora es que te tiras... Es muy divertido... Es que te tiras aquí... Corto... Y luego te lanzas por el otro lado... Y luego... Es impreso... Es una maravilla... Tienes un equipo muy bueno... A tu lado... Oye Lorena... Para las personas que quieran... Pues consultarte... O... Querer tener alguna sesión contigo... ¿A dónde pueden acudir? En Instagram o en TikTok... Con que pongan Reiki Flor de Jade... Sale... Bueno... Ahí estoy... Está en la página web... En Instagram... Y ahí estoy... Me pueden escribir... Y aunque sea... Que no quieran hacer terapia conmigo... Quieran aprender un poco de Reiki... O de 800.000 temas que a mí me encantan... Pues ahí se van a entretener... Por cierto... Viene en tu canal uno que me gustó mucho... Que estuve viendo... De una chica que habla con... Con los animales... Me encantó... Me encantó esa chica... Era muchísima lucha... Así que también... Que eché un vistazo a ese vídeo... Que me ha gustado... Me ha gustado mucho... En tu canal... Bueno... Agradecerte Lorena... Por haber estado aquí... Compartir este ratito contigo... Mira... Se nos ha pasado el tiempo volando... Ya te digo que no tengo fin... Sí... A todas las personas... Que nos han acompañado... En este directo de Instagram... Muchísimas gracias... Y a las personas... Que seguramente... Vayan a ver este vídeo... Pues también... Que lo disfruten mucho... Y yo personalmente... Pues agradecerte... Que tú hayas querido compartir... Tu visión... Tu mundo aquí... En Mundo Expansivo... Y sobre todo... Por ese amor... Esa vocación y pasión... Que tú tienes por el reiki... Por la energía en general... Y por todo lo que... Hay que buscar... Quieres seguir... Transmitiendo a las personas... Así que nada... Muchas gracias Lorena... Venga... Un abrazo... Un abrazo... Muchas gracias... Gracias a todos... Bye... ¡Venga! Gracias.